Bueno, para nuestros televidentes de Conexión estamos haciendo un recorrido muy importante a lo largo y ancho de nuestro municipio y hoy nos encontramos acá en la Granja Pedagógica La Aurora, estamos en compañía de Óscar Huáqueta. Óscar, bienvenido a Conexión y pues hablemos un poco más sobre esa visita tan especial que se tiene el día de hoy en su finca. Gracias a ustedes, muy buenos días y a toda la teleaudiencia. Sí, en el día de hoy tenemos una visita especial, tenemos un grupo de personas que vienen del municipio de Soacha, nuestro municipio hermano y estamos hablando de las personas que tienen capacidad cognitiva. Es un grupo que ha traído la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, les hemos hecho la invitación, contamos con 80 personas que tienen esta condición y obviamente vienen pues los famosos acompañantes. Están hoy disfrutando de un día en la naturaleza, entendemos que en el día de hoy no estamos haciendo lo que normalmente hace la granja, que es una granja pedagógica. Hoy es lo que en los términos antiguos llamábamos un paseo, entonces vienen las personas con sus cinco sentidos, lo que la naturaleza y la vida les ha dado y vienen a percibir la naturaleza desde sus sentidos, a ver, a tocar, a mirar, a respirar, a oler y pues vamos bien. Es una actividad muy bonita, realmente es muy gratificante esta actividad. ¿Por qué los trajimos acá? Lo primero es porque nosotros hicimos un recorrido en el municipio de Soacha y en el municipio cercano a Cibaté para identificar un espacio donde los niños pudiesen desarrollar todas esas habilidades psicomotoras, pedagógicas y vinimos acá a la finca La Aurora, a la granja La Aurora y vimos que es un espacio que es seguro. Sí, nosotras vinimos con terapeutas ocupacionales, con psicólogas y lo primero que hicimos fue un recorrido por el terreno porque como ustedes se dieron cuenta son muchachos que si bien son muy hábiles, también hay algunos que necesitan de bastante cuidado. Hicimos el recorrido y nos dimos cuenta que era un sitio seguro, pero no solamente seguro, sino también donde ellos pueden encontrar animales como gallinas, patos, caballos, curis, perros y el contacto de los niños con ellos y caballos. Entonces eso permite que el niño desarrolle otras habilidades que le van a servir para su autonomía. Estamos hablando también de la terapia que están haciendo precisamente con los caballos, la quinoterapia para algunos de esos jóvenes que participaron. Sí, estar con los caballos a ellos desarrollan una sensibilidad que es del autocuidado, la confianza en sí mismo, el autocuidado de cada uno de ellos. Entonces eso va desarrollando autonomía, mejor toma de decisiones y demás. Entonces pienso que estos espacios en Cibaté permiten que la población diversamente hábil, discapacitada pueda desarrollar y en algún momento llegar a su inclusión social. Nuestros eleventes también quieren venir, quieren visitar su finca, que entre otras cosas es muy hermosa y ese paseo, ese recorrido que se hace, uno cambia totalmente de ambiente, ¿cómo puede hacer? Sí, ahí nos encuentran en el FEIS, en Granja Pedagógica La Aurora. Muchísimas personas de Cibaté han venido, pero creo que faltan algunos por venir. Y no es muy fácil, la verdad es que nosotros lo que hemos querido ofrecerle a la gente es un plan día. El tema de salir, almorzar y programa de dos horas no sirve, porque es que el domingo va desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 6. Entonces la idea es ofrecerles un plan día, la gente recorre las 40 estaciones que tiene la granja. Tenemos 16 especies de animales domésticos, ustedes pudieron observar ahorita, llevan unas hermosas imágenes de un proyecto que se está lanzando hoy, 25 de julio, que es el de apiturismo. Tenemos colmenas y tenemos abejas en vivo y en directo, para que las vean ahí, para que les zumben ahí. Entonces tenemos el programa Zumba, ahí. Y es un proyecto que está empezando en el día de hoy. Tenemos el jardín botánico, tenemos todas las especies forestales del altiplano cundiboyacense, tenemos huertas, aprendemos de huertas de frutales y aprendemos un poquitico de cada cosa, pero sobre todo de supervivencia. Bueno, a ustedes muy buen día y aquí los esperamos con mucho gusto. Claro que sí, pues ya como lo dijo Oscar, nosotros estuvimos acompañando a este grupo de habitantes en el vecino municipio de Soacha. Pues ya como lo dice Oscar, nosotros estuvimos acompañando a este grupo a hacer este recorrido y queremos que todos ustedes también se contagien de la alegría que sintieron estos jóvenes y adultos acá en esta granja y también nos antojemos para que aprovechemos y le demos ese toque excelente a nuestra naturaleza. ¡Gracias!